Sigamos con los lentes, ahora le toca a este baby Viene con una funda de género, lo cual se aprecia para poder transportarla porque queda colchada por dentro Y acá está, un super teleobjetivo Sigma 150-600 que me permitirá sacarle fotos de animales esquivos o peligrosos a una muy buena distancia ¿Qué más trae la caja? Trae esta cinta de acá, por si uno quiere sacarle el collar para el trípode y ocuparlo solamente para la mano Y tener un poco de peso menos, uno le puede sacar esto y ponerle esto en su reemplazo ¿Por qué elegí este lente? Principalmente por el alcance, 600 milímetros es un muy buen alcance Y con el crop de la cámara de 1.6, esto se transforma en un 240-960 milímetros Lo que es un tremendo alcance para fotos de vida salvaje Y en video es aún mayor con esta cámara, con el problema que tiene de que en 4K te lo multiplica por 1.5 Eso que ya era un 960 milímetros se transforma en un 1440 milímetros Es enormemente grande el alcance que tiene este lente así Y si las matemáticas no me fallan, como eso en 4K Si es que lo pasamos o exportamos a 1080, se amplía al doble y esto equivaldría a un 2880 milímetros También lo elegí por el peso, este lente pesa solamente 2 kilos Lo que es bastante liviano para un lente de este calibre y de este alcance Con un poco de training, esto se puede ocupar solamente con la mano Sin necesidad de andar con un tripo o un pie de foto porque es un peso bastante sujetable para sacar fotos Otra cosa buena que tiene este lente es que tiene un lock, ese que está ahí Y con eso uno lo puede sacar y poner en 600 milímetros por ejemplo Y bloquear de nuevo y el lente no se va a compactar o no se va a estirar cuando uno lo ande transportando Y el lente para que lo vean es bastante masivo, queda más o menos así en su completa extensión Pedazo de lente Por último por el precio, este lente cuesta 1220 dólares Lo que es bastante económico para el alcance y calidad que tiene este lente ¿Qué es lo malo de este lente? Es que no es muy luminoso Es de un diafragma 5 a 6.3 O sea 5 en 150 milímetros y 6.3 en 600 milímetros Obviamente un lente como este merece un buen filtro UV Filtro UV, B más W, filtro 95 milímetros para este lente Siguiente ítem de este unboxing Un adaptador Canon EF EOS M Que es lo que se necesita para atachar este lente a esta cámara Con este adaptador se convierte en una cámara muy versátil en la que le hace casi cualquier lente Se le saca la tapa, se le pone el punto rojo con el punto rojo Se alinean y se gira Y ahora punto blanco con punto blanco Listo Entonces este lente funciona muy bien cuando hay abundante luz como ahora Pero al amanecer o al atardecer cuando la luz está un poquito más baja Puede que uno tenga que forzar un poco más el ISO o no funcione tan bien el autofoco Pero para esto se me ocurrió una solución El Speed Booster de Viltrox Que es lo que hace este aparatito Prácticamente lo mismo que el adaptador Pero con dos condiciones Uno, que le entra un punto más de luz Y dos, que se reduce el milimetraje por 0,71 Es como lo contrario a un teleconverter Que el teleconverter te hace que el lente tenga más alcance Pero le resta luz Este al revés Este hace que tenga menos alcance pero le entra más luz Pero como este lente tiene alcance de sobra Creo que le puede venir muy bien A ver Y veamos esto Este lente abre solamente hasta 5 Y en 150 milímetros Vamos a ir a 150 milímetros Y vamos a ver si lo podemos abrir un poco más que eso Me sale que abre hasta 3.5 No se puede ver Buenísimo Este lente quedó muy luminoso Entonces esta combinación Este adaptador es muy bueno Cuando ya se te está yendo la luz Está atardeciendo Y no quiere forzar tanto liso Y hace que te entre un poco más de luz Y otro motivo para ocuparlo Es cuando le estás sacando foto a un animal Una vaca por ejemplo Algo que sea pasivo Y se te está acercando Entonces cuando está en 150 milímetros Y ya no te cabe dentro del encuadre O está muy apretada dentro del encuadre Cambias a este adaptador de Viltrox Al Speed Booster Y te hace el encuadre un poco más amplio Para que la vaca a la misma distancia Te quede por un poco más de espacio alrededor Otro contra de este lente Es que a diferencia de su hermano mayor La versión Sport Este contemporáneo Que tiene una C Por ahí Si se alcanza a ver Es que la versión Sport Está más protegida contra el Interperi Ahora el problema con el Sport Es que pesa medio kilo más Y que cuesta 2.400 dólares O sea una diferencia de 1.170 dólares Y a pesar de que el Sport Sea un lente más complejo Que tiene más grupos de lente Según muchos reviews que he visto La calidad y definición Entre este Y el Sport es exactamente la misma Entonces lo único que tenemos De diferencia entre este y el Sport Es que tiene una mayor protección a la Interperi Pero pesa medio kilo más Y cuesta casi un millón de pesos más Pero para compensar eso Se me ocurrió la siguiente solución Una funda protectora Y algo así cuesta solamente 30 dólares O sea la diferencia entre tener esta protección de 30 dólares Y comprarse la versión Sport Representa un ahorro de 1.130 dólares Y aparte de quedar cubierto a la Interperi Y más resistente al clima Queda camuflado Lo que es mucho mejor para poder acercarse a los distintos animales sin que te vean Y como el camuflaje nunca está de más Compré también Esto de acá Va a poder cubrirme a mí Y quedar un poco más camuflado Quiero recalcar el peso y el valor de esta combinación Cámara Speed Booster Lente y filtro Pesan 2,5 kilos Por tener un parámetro La cámara top de línea 1DX de Canon Con el lente top de línea de Canon Para Wild Life El 200-400mm f4 Pesan un total de 5 kilos El doble de lo que pesa esta combinación Tenemos acá una combinación casi tan buena como la recién descrita Pero que pesa la mitad Y que vale un octavo del precio Siguiendo con los lentes Acá hay un Sigma 10-20 Que es un super angular Y lo decidí conservar Porque de repente a donde voy viajando Entre parque y parque nacional Hay hoteles a los cuales le ofrezco fotos Y este es el principal lente que ocupo para hacer ese tipo de fotografía Pero volviendo al tema de vida salvaje A la hora de elegir un angular me quedaría solamente con este Este se guarda Y se queda en la casa También para reducir el tema de los lentes Y el peso que conllevan Este también se va para la casa Ahora, no me entiendan mal Este lente es mi favorito Me encanta Pero hay que optar por solamente llevar lo esencial Que en este caso sería Para mí, en mi opinión El 150-600 para sacar fotos de animales Y el 16 milímetros para sacar fotos de paisaje Y para poder grabar video Y este, el 15-45 que venía con la cámara La verdad no le encuentro mucha utilidad No para el estilo foto que hago yo Este de hecho ni siquiera lo voy a conservar en la casa Voy a tratar de venderlo cuanto antes El viajar con solamente dos lentes Te permite uno, ir más liviano Y dos, simplificar un poco el proceso mental De ver que lente es el que vas a elegir para sacar fotos O ocupo el 16 o ocupo el 150-600 En cuanto a los trípodes Que son esenciales para sacar fotos de larga exposición Y más esenciales aún para hacer video Tengo dos Uno es este Que es el Gorilla Joby Pro Gorilla Joby algo Joby Bueno, este de acá Y la gracia que tiene este Que es compacto, que es chiquitito Se puede ocupar como trípode común y corriente Se puede poner plano O se puede enganchar a un tronco Y este también lo ocupo con la cámara y este lente Así como con la Osmo Action que está grabando esto Y también, como se puede doblar así Y les mostré antes Se ocupa también para poder hacer toma a uno mismo Y tener un poquito más de distancia Y el trípode principal que ocupo Es este, que es un Gitzo de carbono Que es muy bueno porque es muy sólido y muy liviano Bueno, ya que estamos acá Con los zapatos puestos como quien dice Les voy a mostrar el rango que tienen los dos lentes Que elegí para Vía Salvaje Vamos primero con el 16 milímetros ¡Vaya! ¡Vaya!